El Cetal Intruso Rike Music Roast D.P.M.G Salí de cacería con la de Chicago Bulls Dice que mi corazón lo lleva en un ataúd Porque el amor lleva meses rodando en un baúl Al abismo, tú Deja ese falso interés y es lo mismo ¿Qué me quieres o no? Si da igual si el amor no avanza porque Cupido anda de turismo Te estamos haciendo mal No te noto igual Será una señal El amor está de luto y llego a su final Antes que me queme la quemo yo Pa' que me ame, me amo yo Tengo dieta, los sentimientos en esta canción Primero un culo antes que el corazón Antes que me queme la quemo yo Pa' que me ame, me amo yo Tengo a dieta los feelings en esta canción Primero un booty antes que el corazón Nada es como antes, ahora soy farsante Porque él es como tú, ahora siempre estoy alante Juzgando el diamante de varias de tu clase Que pase la siguiente y que pase lo que pase Filofóbico desde aquel entonces Si no me amas, estás aquí Entonces ponte y te doy lo que te corresponde Yo sé muy bien cuáles son tus horizontes Te estamos haciendo mal Mami, no te noto igual Será una señal El amor está de luto y llego a su final Antes que me queme la quemo yo Pa' que me ame, me amo yo Tengo a dieta los feelings en esta canción Primero un booty antes que el corazón Antes que me queme la quemo yo Pa' que me ame, me amo yo Tengo a dieta los sentimientos en esta canción Primero un culo antes que el corazón Salí de casería con alguien como tú Perdí el corazón y cambié mi actitud Llevo una década esperando la indicada Tanto que la espero y no pasa nada Saqué mi globo y solté dos balas al aire Por ti dejaron de creer en el amor Ochi, Ricky, Pai ¿Hacia dónde vamos si nos quemamos con el pensamiento? Si te digo que te quiero a la vez te miento Esto no es amor, ya esto es entretenimiento Te llevaste el corazón o qué, porque no siento Al abismo, tú Deja ese falso interés y lo mismo Que me quieras o no Si da igual si el amor no avanza Porque cupido, andate Antes que me queme la quemo yo Pa' que me ame, me amo yo Tengo a dieta los feelings en esta canción Primero un booty antes que el corazón Antes que me queme la quemo yo Pa' que me ame, me amo yo Tengo a dieta los sentimientos en esta canción Primero un culo antes que el corazón Preso del rencor, tú presas de las penas Tanto frío congeló la sangre cae entre tus venas muerta estás Que después de nuestra última cena metiste el beso en Judas sabiendo que eras ajena R-O-A-Z-T-E-R Roast El Z, el intruso D-P-M-G ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El intruso Yo rique en music Hollywood Entertainment Yo pirates Le dicen shio D-P-M-G Ya no se percata Dímelo pirata El pirates Oh T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias.